Bueno, muy bien, volvemos. Antes nos permitía hablar una hora, dos horas, y evidentemente con estas limitaciones que tenemos de una hora nada más, se nos complica el hacerlo muy largo. Pero como hoy es un día especial y queremos hablar fundamentalmente de política en el final, más desde el aspecto informativo que de otra manera. Nos veíamos, nos escuchábamos, se observaba todo. A ver si ahora lo vuelvo a tener para seguir charlando. Arrancamos primero contándoles cómo surgían las agrupaciones. ¿Te tengo, Maquia? Sí, estoy acá. Bueno, fenómeno. Estábamos. No, te decía, las últimas elecciones casi de otro tiempo fueron allá por el 78, en un contexto complicado social y también particular por respecto al club. Una situación con una luz, digamos, que se iba derechito a la B y de hecho Viglieri, que fue el ganador de esas elecciones, casi con un 85% de los votos, termina durando apenas seis meses en el gobierno. No le dio el piné para seguir. Ahora, ¿por qué marco el del 78? Porque el 78 hubo que esperar 25 años para volver a votar. No estamos hablando de que no hubo presidente por 25 años. Digo, que el socio haya podido ir a las urnas a votar. ¿Cuál fue la siguiente? La siguiente es la del 2023. Siete, perdón, 2003. O sea. Siete de diciembre del 2003. O sea, la última vez que votaste estabas en la C y volviste a votar con un Lanús en primera y campeón de Conmebol. Sí, sí, Lanús campeón de Conmebol, aunque Lanús a un año de haber zafado la promoción también. Exacto, en un periodo después del 97-98, donde estábamos ahí, que nos aparecían técnicos del año del Ñaupa y nos damos un pie con bola. Exacto. Después de jugar la promoción, un año después de jugar la promoción. En esas elecciones, bastante reñidas, tenemos varias cosas por destacar. La primera es el triunfo de Alejandro Marón. que derrota en el mano a mano a una nueva agrupación, de las tres que nombrabas, que era la agrupación Lanús Campeón. Y acá marco dos cosas. Dos cosas. La primera es justamente la aparición de una nueva fórmula que aparece en el mundillo político Lanús. Y la segunda, la segunda, que va a tener que ver también con lo que se piensa, con lo que se pensó a futuro, fue el tema de los paracaidistas. De los paracaidistas. Porque en representación de Lanús Campeón, quien fue candidato a presidente fue el exjuez Adolfo Bañasco. Que no sé cuántas veces habrá pasado por la puerta de la cancha. Antes y después. Sí, sí. Antes y después. Así todo, en esas elecciones que consagran a Alejandro Marón con 1.587 votos, Bañasco consiguió en 997. Mucho. Mucho para lo poco que es y para una nueva agrupación, que me acuerdo que tenía local propio, la de San Juan Campeón tenía su búnker frente al club, abajo. Este, también la tuvo en, creo que era Anatole y Sítimo Montevideo. Mucho, mucho tiro. Mucho tiro que después fue muy fácilmente absorbido por la comisión. Este, nueve votos en blanco, cinco impugnados en esa elección del 2003. Tenía la particularidad de que Lanús volvía 25 años después a las urnas, después de aquella elección del 78 en dictadura militar. O sea, para Maquia, la frase hace 40 años que no votamos no existe. No, no, a ver. En el 2003 votamos, o sea, hace 20 años votamos. Puede existir, pero esa es la errónea. Correcto. ¿Y después? Después tenemos, en el 2006, tres años después. Sí. Nuevamente en las urnas. Sí. La reelección de Alejandro Marón, 10 de diciembre del 2006. Bien. Bien. Ahí que tengo a Marón. Ahí tenés a Marón ganando con el 63% de los votos. ¿Contra? En un mix de unidad y alternativa. Claro. Segundo lugar para Oscar de Martino con la flamante Ética Granate. Sí. La quinta de las agrupaciones. A las tres que vos habías dicho originalmente, yo le agregaba recién Lanús Campeón, ahora metemos a Ética Granate, Oscar de Martino, 790 votos. Y en último lugar, por cruzada renovadora, Norberto Bacchetti, 228. Ahí la cruzada fue aparte, entonces. Ahí la cruzada fue aparte. O sea, Lanús Campeón, que había sido oposición en el 2003, en el 2006 ya fue con Marón, con la alternativa. Porque acá tenemos a Ética y a cruzada como oposición. Sí, claro. Claro, claro. Bien. Ética surge. Creo que en la cabeza estuvo Jorge Canosa a comienzos de la década del 2000. No sé si primero no hubo una por interna. Algunas cosas se me piantan. Y después aparecieron. Los Vivas. Vivas en algún momento estuvo candidato, ¿no? Esta es la de Vivas, Martín, del 2006. Ah, de Martino. De Martino Bacchetti. De Martino Bacchetti. Bueno, mucha gente que estuvo en tenis, mucha gente de mucho tiempo, que estaban en la oposición. No sabía lo que tenía que... No, no sé. No quiero leer porque si no me distraigo. Y que a partir de ahí tuvo un liderazgo con gente grande, gente de tenis y gente grande. Hoy, esa gente, Barbeito, nombremelo porque me voy perdiendo, Demare, Demare era más joven. Esa gente, o ese partido, Ética Granate, que tuvo como tronco esa primera gente, esos primeros hinchas, que peinaban canas en su mayoría, tenían que revalidar. Estuve tratando de hablar, estuve tratando de averiguar. Estaba Fornes también. Y en algún momento tenía la presidencia, creo que Mariano García, a veces me pierdo los nombres. Y creo que en pandemia o en algo como el estilo, se tendría que haber hecho un cambio de autoridades. Y por pandemia se suspendió. Los grandes cada vez son más grandes. Los jóvenes son cada vez más jóvenes. Y todo quedó del lado de los García que se quedaron con la agrupación, Martín. Entonces, quería para aclarar lo de Ética Granate. Primero, en 2003 se votó, Unidad le ganó a Lanús Campeón. Correcto. En 2006 se votó, Marón, que aglutinaba, imagino alternativa a Lanús Campeón. Le ganaron a Ética, a Conde Martino y a Bacetti con la cruzada. ¿Sí? Correcto. ¿Y qué más tenemos? Y tenemos la última, 2009. Es decir, Lanús hace 15 años que no votó en Bogotá. Pero en esa década votó tres veces. En esa década votó tres veces. 2003, 2006, 2009. Correcto. Yo también te hablaba de lo picante del asunto, ¿no? Digamos, cada tres años votás más. A ver, picante. Es lo que está en la Inspección General de Justicia, digamos. Es lo que debería, o lo que corresponde, o por lo menos la potestad que tiene cada club. 2009. Vamos camino a los 15 años. 6 de diciembre del 2009. Mano a mano, París, Nicolás Russo, 88% de los votos. 88.03, exactamente 3.465 votos. Contra los 469 votos. Es decir, el 11.92% de Mariano García por ética granante. Mariano García, por ética oposición. Exacto. Oposición en ese momento, claro, ¿no? Sí. Sí. Me parece que el más votado, no sé si no es en la historia, lo de Nicola. Mira, recordemos que acá Nicola iba con alternativa, primero, su agrupación alternativa, con la unidad, la NUS Campeón y la Cruzada, también estaba acá. Cuatro agrupaciones para la victoria de Nicola con el 88% de los votos. Recordemos, y a los que no lo recuerdan, se los cuento, las facilidades. Creo que ética tiene personería jurídica, no sé si no las tendría que revalidar en La Plata. Que la Cruz, el ética granante, Martín, y la NUS Campeón se pudieron conformar con cierta facilidad con 500 firmas. Luego, creo que fue en el 2009, sí. Seguí y aguantame un cachito y quiero ver si encuentro otro dato que tenía dando vuelta por ahí. Aguantame. Bien, luego, creo que después del 2009, claramente, hay dos vertientes más que quieren generar agrupaciones. Una es 2 de diciembre y la otra es La NUS Siempre La NUS de Néstor Díaz Pérez. Para que esas agrupaciones se formen, el requisito para hacer agrupación del club pasaron de ser de 500 firmas a 1.500 firmas. Estaba en eso, justo. Estaba viendo puntualmente ese dato. Fue en 2015, donde surge la modificación. Diciembre del 2015, asamblea de diciembre del 2015, donde se modifica el artículo 46 del capítulo 5 del estatuto, donde se empieza a exigir que cualquier nueva agrupación que quisiera presentarse dentro de la escena política a la hora de su conformación tuviese no menos de 1.500 firmas y se llevó a base, el número también está sacado con respecto al padrón. A partir de esos nuevos lineamientos, primero se triplicaron la cantidad de firmas necesarias, ¿no? De 500 a 1.500. Sí. Y eso complicó, eso complicó muchísimo la conformación de las nuevas agrupaciones. Que así todo, aún llegando, en muchos casos, a ese número, siempre por H o por B han tenido algún problema por oficializarse. Y estamos hablando de, en principio, la agrupación 2 de diciembre. Que entre los dirigentes rutilantes estaba Mariel Bruno, alguien que había sido funcionaria del club. Dirigente del club por mucho tiempo, Martín. Sí, exactamente. Y en segunda instancia, con Néstor detrás. Claro. La agrupación Lanús siempre Lanús. Correcto. Porque fue tal vez la que, a ver, la 2 de diciembre fue la que empezó a mover el bote. Tal vez con mucho más aparato atrás, Lanús siempre Lanús trató de instalarse. Y sin embargo, por esas cosas de la vida nunca pudieron llegar. Por H o por B nunca pudieron llegar. Así nos manejamos con las cinco agrupaciones vigentes. Más allá de que siempre se ha puesto, bueno, siempre, a los que nos interesa el tema. Más allá de que nosotros no somos, acá nunca se habló de política, este programa es la primera vez. Estamos debutando hablando de política en este programa. Más allá de que muchas veces pusimos en tela de juicio por qué a los nuevos le piden 1.500 firmas y no se pide que las agrupaciones vigentes tengan que revalidar las firmas. Para ver si todas llegan a los 1.500. A ver, lo que quisimos hacer es graficarles a ustedes cómo es la historia política de Lanús desde hace 40 años a esta parte. Cómo surgen las agrupaciones. Entonces, hoy, no hace falta tener dos dedos de frente, saber que hay agrupaciones satélites que convergen en una agrupación más grande y que cada vez que se la necesita, seguramente son laderos. Y además, al tener un sello político, se las cuida de sobremanera para que no haya un sello dando vueltas. Bueno, de hecho, perdón Fer, de hecho, las que nombramos, Lanús Campeón y Ética Granate, que entraron a la escena política como mega revolucionarias, fueron insertadas muy sencillamente a las comisiones de directiva de turno. Bien. Muy sencillamente. Sigo pensando, Martín, que el camino es la unidad. Aún así, porque tampoco soy obtuso, si habría que votar, a mí me encantaría que se voten las cinco agrupaciones. Y no en unidad, sino que las cinco agrupaciones vayan cada una por su lado. Y se revaliden las agrupaciones para ver si dentro de tres años tienen los votos necesarios como ser una agrupación del club. Y de esa manera tendríamos la real dimensión de la gente que mueve cada agrupación, Maquia. Sí, a ver. No te convencí. No, no, voy a esto. Así como muchas veces a nivel socios, está la famosa depuración del padrón. De hecho, va a pasar, digamos, yo tenía un número de socio cuando arranqué, 13.000 y pico. Sí. Hoy soy el 2.000 y pico. ¿Por qué? Porque hubo una depuración del padrón. Yo soy un momento que cada tanto, no te digo que te reinicias, pero empezás a eliminarlo, sacás los morosos, sacás los fallecidos, sacás... Y, digamos, es como que volvés a un número, volvés a arrancar de cero en la contabilización. A lo mejor también tiene que pasar lo mismo con las agrupaciones, principalmente las viejas, que no sabemos, por ahí, digamos, ni siquiera llegan a los 500, ni siquiera a los 1.500, ni siquiera llegan a los 500. ¿A qué llamás con las viejas? A las históricas. Ah. O sea, a las 5 vigentes que quedaron vigentes con el régimen de las 500 firmas. Yo no sé... Claro. Digo, hoy se piden 1.500, yo no sé si las viejas llegan a las 500. ¿Y las nuevas menos, Martín? Sí, bueno, si les cortás las piernas, sí. O sea, dejálas crecer y después vemos si llegan o no llegan a los 1.500. ¿A qué llamás con las nuevas? Yo digo ética, ética, cruzada, no cruzada. Las nuevas son las que quisieron ser y le hicieron la vida imposible porque no sean. Ah, ok, todavía no son, entonces. No, no son oficiales porque las agrupaciones siguen estando. Sí. Por supuesto, están disueltas ya. Ya cuando a vos te apuntan en la cabeza ya no podés seguir. Te tenés que reinventar. Pero yo lo dije acá en su momento. Es que... Está bien, el tema de la unidad está bien, pero como ideal está bien. Como tantos ideales está bien. Yo creo que hoy amerita... Hoy yo tengo ganas de votar. Yo tengo ganas de votar. Hoy tengo necesidad de votar o posibilidad de votar entre lo que hay. Porque si vos no dejas entrar gente nueva, siempre los candidatos van a ser lo de siempre. Pero así todo, así todo, me gustaría el derecho democrático de votar. Una vez, no estaba, creo que no estaba contemplado acá. El Lanús se votó, recuerdo, en el Rotili, boleta única. Es decir, hubo unidad y fuimos a votar simplemente sabiendo cómo terminaba la elección. Porque no había... Pero podías votar en blanco. Pero podías votar en blanco, exacto. Ahora, nunca iba a ganar Juan Blanco. No sabés. No, bueno, está bien. Pero en ese momento no pasó. No. Se sabía... A ver, lo hicieron porque sabía que eso no iba a pasar. Pero digo, yo creo que tenemos la libertad y la potestad y la necesidad de votar. Incluso dentro de los candidatos que nos pueden poner que posiblemente sean los mismos. Porque no hay, tampoco tenés una gran variedad, una gran opción. Pero dame la potestad, dame un domingo a la mañana, dame un domingo a la mañana, la chance de ir y votar. Y que en vez de definirse en una mesa chica, se defina en una mesa grande. Habilitá 10, vamos a la Rawson, no existe más la Rawson. Andá a la librería de turno, compró unos cuantos sobres. Igual, ya, a ver, perdón, eh. Pará, Martín, ¿entre cuántos te gustaría votar? Pará, pará. ¿Entre dos o entre cinco? Pará, pará. La que se presente los que quieran presentarse. Si, 10, 10, que sean 10, me da lo mismo. No, pero eso no es una manera de revalidar votos, Martín. No, ya lo sé. O agrupaciones. Digo, no, está bien, pero que sean, si entre dos o entre cinco, no, dame entre cinco. Que se blanqueen las cabezas de las agrupaciones y que vayan ellos al frente. Es más, te gusta más. Yo sé que todo el mundo dice que vayan todos. ¿Nos presentamos 64 o no? Tiene que haber una previa, un apaso. Que haya interna, claro. Que haya interna. Que me presento con cuatro. Fer, pero escuchame, Fer, mirá, yo te digo una cosa. Sí. Yo digo, vamos a comprar sobres para las elecciones. El tema de vamos a votar y todo lo que vos quieras. No sé cuántos socios hoy tenemos, porque el balance dice una cosa, oralmente después se dice otra. Yo me tengo que guiar por lo oficial. 19.000 y 7.000, 26.000. Bueno, 26.000. De los 26.000 hay que ver cuántos son activos que tiene la potestad de votar. Sí. Que es el número más grande. Pero digo, yo recién jodía en esto de ir a comprar sobres, ¿no? O ir a conseguir canje con alguna librería sobres. Si yo me guío por las últimas elecciones, yo te digo una cosa, Fer. Mirá, en la del 2003, donde hacía 25 años que no se votaban, 25 años sin votar en el Club Anus, votaron 2.598 socios. Es decir, más o menos la capacidad de la chévere. Yo, Martín. Nada, perdón. En el 2006 votaron 1.760 más 7.90 más 2.28. Habrán estado menos de 3.000. Y en la última elección, la del 2009, esta que decíamos que Nicola ganó con el 88% de los votos, hay cuántos, no llegamos a los 4.000 votos, menos del 30% del padrón. Es decir, ojo también, porque hay como una especie de exigencia o de gusto y de pedido, incluyo, de votar. Ahora, también hay que decir que cuando se ponen las urnas y dirían, muchachos vengan a votar, muchachos y muchachas vengan a votar, la gente no va. Ojo, es un fenómeno masivo, no es Lanús, es a nivel general, pero tampoco nos moviliza demasiado. Maquia, también nosotros tenemos que mirarnos para adentro a los hinchas de Lanús. En el momento que Lanús salió campeón, si Nicolás Russo iba a elecciones, ¿cuántos votos sacaba? Lo puteaba la cancha, había sido el tipo más importante en sacar los títulos, en conseguir todo. Y lo puteaba una cancha entera. La gente de Lanús, a veces, es muy rara, Martín. A veces es muy rara. Es verdad lo que dicen allá, en las asambleas. Bueno, si yo digo que no va nadie, van a decir, está todo armado, ¿para qué vamos ahí? Vamos a perder un domingo. Pero con la no participación, lo único que se gana es quedarse en la cómoda, Martín. Pienso lo mismo, ¿eh? Bueno. Las asambleas, no es tan tú armada. Ya sabés quién se va a levantar, ya sabés en qué orden, quién va la moción, todo. Ya sabés quién, todos los años lo mismo. Es el look. Todas las asambleas de Lanús son el look. Todas las asambleas son el look. Si las querés modificar, ¿qué haces? ¿Vas y las modificás o te quedás en tu casa y decís, bueno, perdimos? No, te preocupes. ¿O no vamos? A ver, así como hay un grupo que se junta para levantar la mano, hay un grupo que se puede juntar tranquilamente de la misma manera para decir todo lo contrario. Absolutamente. Absolutamente. Quiero cerrarlo acá porque lo que quería hacer, más allá de que metimos alguna pequeña información, era darle un cuadro, a los grandes ya los conocen, a algunos se los refrescamos, y sobre todo a los pibes que tantas redes están manejando con el tema de elecciones, no elecciones, para ver con qué sustento uno habla, de dónde viene cada agrupación, cómo se fueron juntando las agrupaciones. Hoy, aparentemente, Nicola está con la cruzada renovadora y con la Nuz Campeón, y la unidad está con Ética Generalite. Que tal vez no es el pensamiento de los más viejos de esa agrupación, pero sí de los que ahora la manejan, no sé, hay un lío bárbaro interno, si no podemos arreglar el general, menos podemos arreglar el interno, pero yo lo estuve escuchando. Ese es el cuadro que yo quiero que ustedes tengan. Con información de dónde venimos, hacia dónde vamos, cuáles son los riesgos que se corren de una manera, y cuáles son los riesgos que se corren de la otra manera. Y sobre todo, revalidar. Revalidar, que es lo más importante que podemos tener para que los puedan manejar bien. Sergio Tucu 14, aparentemente decís, ¿de qué habré dicho? Tucu, acláramelo a ver que no la pesqué. La cruzada no tuvo asamblea interna para decidir qué hacer. En democracia nunca hay riesgo, debe ser eso. La gente, hay veces que no se puede... Bueno, empiezan a pegarle duro y parejo a todos enroscándose. Yo tengo miedo a esta situación, Martín. Aunque en los meses previos de las... Obvio que son riesgos que uno tiene que correr. Pero en esos tres o cuatro meses previos, pueda volar todo por los aires. Yo creo, hoy, yo creo que van a llegar a Buen Puerto. Buen Puerto, que van a llegar a una unidad. Esperemos, esperemos que suceda. Pero digo, es lógico y es saludable que dentro de cada agrupación haya matices. Y a partir de los matices es... A partir de los matices es... O me arreglo, o me uno, me voy con el de al lado, o me cruzo de vereda. Es lo más natural del mundo. Pero, digamos, pasa en la política de un club, pasa en la política regional, en la provincial, en la nacional. Es así. Es así el del asunto. No estamos descubriendo América. Pasá a una escala a la luz. A escala a la luz. Imagínate que vos por ahí tenés una interna de una agrupación que hablábamos recién de depurar firmas. Y por ahí tenés una interna que son cinco de un lado y cuatro del otro. Claro. Son nueve tipos que te manejan una firma. Bueno, lo que quiero, o por lo menos lo que quiero, Estadio Mostaza. Lo que a mí me da la impresión es que cuando se rompe, se arman las campañas políticas. En la previa, lo único que se hace es daño. En la previa, para mí, ¿eh? No quiero que todos estén de acuerdo conmigo. En la previa, lo que se hace es daño. Cuando se lanzó la campaña política, cada uno en su historia. Porque es muy difícil, Martín, que el presidente de una agrupación salga, yo coincido en el 80% de las cosas que dice Nicolás o más, pero que salga en el momento donde vos tenés 11 tipos en comisión directiva, ¿cómo los mirás a eso? ¿Cómo seguís laburando, Maquia? Es complicado la previa de una elección. Es muy complicado. Es muy complicado. Pero bueno, los que dicen que hay que pasarlo, hay que pasarlo. Y habrá que hacerlo así. Y se terminó la historia. Pero son momentos incómodos para todos. Eduardo de Vari, hermoso. ¿Cómo me tenés, Eduardito? Ya voy a ir para allá. Me volviste loco hoy de otra vez. Pero bueno, esperemos, Martín. Sabemos los costos. Pero también sabemos la limpieza que se puede generar a través de una elección. Sí, Maquia. Sí, es así. Perdón, porque no te veo. Desde que arrancamos en la segunda no te veo, entonces estoy tratando de... Ok, ok. Perdón. Sí, es así, Fer. A ver, hasta ahora nos hemos arreglado en los últimos años, y digo últimos años porque van 15 años sin votar, en que las decisiones se toman en mesa chica. Y tal vez sea hora de abrir el juego de nuevo y después a lo mejor se va y se viene. Yo coincido con vos. Se están agarrando de los pelos. Bueno, en el caso de Nicola no, porque no tiene. Pero digamos, se están agarrando. Hay pequeñas guerras frías. Y nosotros lo estamos viendo de afuera. No, no, no. Para mí no suma, Martín. Para mí no suma. No, no, pero a eso voy. Si sirve para algo, yo creo que no. Y también creo que coincido que, aunque sea en extremis, sobre la hora, van a terminar transando. No arreglando, transando. ¿Por qué tú transas? Bueno, veremos. Veremos. Es arreglar cositas, ¿viste? No, me quedo acá, me voy allá, te traigo este. Es así, funciona así. No estoy descubriendo América. Venga. Maquia. ¿Alguien tiene dudas? Bueno, no termino de leer a todos. Después haremos algún tipo de encuesta. Yo lo que quiero es que haya una resolución. Y que sea lo mejor para el club. Y que no estemos metidos tanto tiempo discutiendo de un lado o del otro, mirándose con recelos, con desconfianza, sin saber para dónde va, cuando todo lo que tenemos que hacer es unirnos. Nos quieren largar el queso. Hermoso, Eduardo. Eduardo, la semana que viene te saco al aire. Ahora no, porque no sé qué hora debe ser. Once y media. Que se vayan todos. Nosotros también nos vamos. Pero la semana que viene te saco al aire. Y listo, ya está. Maquia, abrazo grande. Abrazo. Dale, chau, chau. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado. En la primera hora que hablamos un poco de fútbol, de la reserva, y muy poquitito del libro de pases, cuando no tenemos, es preferible que no inventemos. Y en este rato largo que hicimos de política. Si les gustó, simplemente es clarificar algunas de las cosas que fueron pasando, de cómo se fueron gestando las agrupaciones, y cómo estamos mirando hacia adelante. Seguramente habrá algunos que están de acuerdo con lo que nosotros decimos, o no. Simplemente, a veces lo que queremos es dar la información y después agregarle un poquitito de nuestra opinión. Chau, chau. Gracias a todos. No buscamos likes. No, no, no. ¡Vos querés guerra, Martín! Dale. Chau, chau. Somos gente vieja. Chau, chau.